Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Aquí arriba les voy a dejar un videíto explicándoles por qué estoy sin maquillaje y con esta cosita en el ojo. Pero bueno, hoy les voy a hacer el tag actualizado de qué hay en mi cartera porque este video se los hice hace un año ya. Y aquí les presento mi cartera, es de Anklein, es negra con detalles dorados, que es lo que más me gusta. Y como pueden ver, aquí tiene este tirante para poder también colgársela o llevarla así. Por si les interesa esta cartera, en la cajita de información les voy a dejar el link donde pueden comprarla. Ok, ahora vamos a abrirla, vamos a ver qué hay en su interior. Yo de verdad la cogí así, como que ok, vamos a grabar. No hice nada, no alteré absolutamente nada. Bueno, como no alteré nada, no está el celular ahí adentro, pero si no, estaría ahí adentro. Comenzamos por mi cartera de, o sea, mi monedero. Aquí está el dinerillo. El dinerillo. El dinerillo. Y la verdad yo no estaba planeando que combinaran, pero miren qué bonito combina. Ok. Ok. No lo planeé para nada, primero compré esto así como que aparte, ah bueno, ahí lo pueden ver, es de Stradivarius. Y esto lo compré luego y nunca planeé que combinaran y combinan y me encanta. Todo esto lo estoy sacando del bolsillo más grande. También tengo una toalla que las mujeres me entenderán. Tengo una sombrillita que me regaló mi madre. Tengo una crema que esta es de un resort. Tengo aquí unos lentecitos que no uso para nada porque se me hincharon. Miren. Se me hincharon por estar poniéndolos aquí arriba. Gracias. Ya ven qué tan anchos están que ya no se me quedan para nada. También tengo un cepillito, un mini cepillito por si acaso. Tengo unas medias de mi novio que él me prestó y las tengo en la cartera para cuando lo vea. Dárselas de una vez y que no se me olvide. Tengo una servilleta, tengo taquillas del cine. Qué raro, ¿verdad? Tengo un lapicero. Ok, ya acabé. Ah, no. ¿Qué se...? ¡Ah! Mi arete. Tengo un arete ahí botado en el medio, en la parte más grande, pero solo está uno. Ok, espero que haciendo este video me parezca el otro porque lo hago. Ok, ya. Vamos a pasar a los bolsillos de los lados. Ahora voy a este bolsillo, el que tiene el zíper. En el que tiene el zíper tengo una factura y aquí otra factura. Ok, ya terminamos con ese lado. Ahora vamos al siguiente lado donde hay dos bolsillos más. Vean, aquí. Aquí el zíper. Ahí lo ven. Y aquí dos bolsillos más. Ok, vamos a los bolsillos. Tengo en el primero otra factura. En la... ¡Ay! Aquí está el otro aretito, mirenlo. Tengo otra factura. Este va a ser el tag de la cartera más raro del mundo. En el otro bolsillo ya, tengo otra factura, otra factura. Y servilletas. Y un pedacito de borra en el medio. Un pedacito de borra. ¿Qué es un pedacito de borra en mi cartera? Yo ni siquiera utilizo borra. Eso fue todo por este tag de la cartera. Y bueno chicos, espero que este video les haya gustado mucho. Si fue así, no se olviden de regalarme un like y de suscribirse. El botoncito nuevo que te aparece debajo de esta pantalla que dice suscribirse. Al lado te va a estar apareciendo una campanita a la que debes darle click para que YouTube te notifique. Que cada vez que yo suba un nuevo video. No hay saluditos para este video porque el video que subí el domingo lo grabé este mismo día. O sea, estoy grabando dos videos el mismo día. Entonces ya los saluditos que tenía lo dije en el video del domingo que lo grabé hace unas horas. O sea, este es justamente lo grabé hace unas horas. Pero ya saben, esto de YouTube hay que hacerlo con tiempo. Por eso me encanta cuando ustedes me apoyan con el video dándole like, comentando. Compartiendolo, porque así yo siento que todo ha valido la pena. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye! Mua!